Los diputados cubanos se preparan para analizar desde el miércoles temas de impacto económico y social en el contexto del noveno periodo ordinario de sesiones del Parlamento en su novena legislatura. El próximo 20 de julio se efectuarán en el Palacio de Convenciones de La Habana las actividades previas al evento que sesionará del 21 al 23 próximos y propiciará el intercambio de criterios sobre diversos asuntos de interés para la nación. Temas como el análisis del proyecto de ley del Código de las Familias, con vistas al referendo popular y los resultados económicos del país hasta la fecha sobresalen entre los tópicos que debatirá en esta ocasión ese órgano supremo del poder del Estado. Los legisladores dialogarán también sobre la preparación del sector del turismo en la etapa del verano, el uso de fuentes de energía renovable, el funcionamiento de las empresas de farmacias y ópticas, las medidas para la recuperación de la ganadería bovina y la recién concluida zafra azucarera. Compuesto por más de 600 diputados, el máximo interlegislativo cubano es, en estos momentos, uno de los de mayor índice de presencia en mujeres del mundo.